Muy bien, vamos a empezar nuestro webinar. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta mañana. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es regreso al trabajo bajo la nueva normalidad, una guía de las mejores prácticas. Mi nombre es Víctor Sánchez, soy líder comercial en Global Links y nuestra intención es tratar de entender cómo va a ser esta transición del trabajo remoto que tuvimos que adoptar rápidamente, cabe mencionar. Bien, pues ahora, ¿cómo vamos a retomar nuestras actividades, pero con otra cultura? Esta cultura de distanciamiento y con toda una serie de reglas a acatar en conjunto como sociedad y frente a la autoridad también. Cambios, hemos tenido cambios muy repentinos y en Global Links, pues quisimos consultar con los expertos en estos temas y crear este webinar. En conjunto, pues estamos con Manpower. De antemano, pues les agradezco a los panelistas que se hayan tomado el tiempo para este webinar y quisimos consultar con ellos. Por esa razón, pues me encuentro acompañado con Darío García y Eduardo Almanza. Rápidamente comento su experiencia para que ustedes también los conozcan. En el caso de Darío García Montes de Oca, tiene una dirección de transformación y tecnologías en Manpower Group. Es el trabajo donde actualmente se desempeña. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un grado de maestría en Administración con especialidad en Finanzas por el ITSM Campus Santa Fe y con certificaciones como Project Manager Professional, Líder Auditor en ISO 9001-2008 y Scrum Master. Se desempeña como vocero otorgando entrevistas relacionadas con el mercado laboral y transformación digital y transformación digital a medios masivos y dando conferencias en institutos de educación y empresas también. Perfecto. Y en este caso también me encuentro acompañado por Eduardo Almanza, que es gerente regional de capacitación y empleabilidad México, Caribe y Centroamérica. Ese es su trabajo actual. Eduardo cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de capacitación, operación y comercial. Actualmente labora como gerente regional de capacitación y empleabilidad para Manpower y es responsable del diseño y creación del proyecto VIVE, un proyecto de la Organización de Estados Americanos. Es mentor para Vital Voices, una asociación americana internacional dedicada en promover el liderazgo de la mujer como motor para el progreso económico, político y social de toda la comunidad. Bien, pues sin más preámbulo, Darío, Eduardo, pues les cedo la palabra para que podamos empezar con los conceptos que ustedes nos vienen a traer hoy en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal todos? Buenos días. Mi nombre es Darío García Montes de Oca. Ya me presentaron. Muchas gracias. Quiero aprovechar primero la oportunidad para agradecerte, Víctor, a Global Links y a todo el personal. La invitación, muy a gusto de estar aquí con todos ustedes el día de hoy, compartiendo y platicando este estudio que, bueno, en realidad son dos estudios que hicimos justamente en preparación a esta, a este regreso a la nueva normalidad. Les platico rápido de Manpower. Somos Manpower Group, una empresa multinacional. Tenemos presencia en más de 50 países y nos dedicamos principalmente a todos los temas de consultoría en gestión de capital humano. Bueno, pues empezamos. Sabemos que esta situación que estamos viviendo ha reseteado prácticamente al mundo. Este reseteo puso en hold a todo el mundo, a todos los países y nos está reseteando. Nos está obligando a que, a que empecemos de nuevo. Entonces, justamente estos aprendizajes queremos irlos planteando en esta, en esta presentación. Lalo, no sé si quieras agregar algo para empezar. Sí, gracias Darío. Simplemente complementar que ahorita con estos temas que vamos a mostrar, por un lado hablaremos de cómo tuvimos que innovar en la tecnología, pero también como comentábamos al principio de la presentación, todo lo que tiene que ver no sólo con protocolos, sino también con lineamientos federales, es decir, que tienen obligatoriedad para los centros de trabajo. Pero ahorita entraremos en detalle con ello. Gracias Darío. Gracias Lalo. Bueno, pues empezando con este reset que nos ha obligado a hacer la situación que estamos viviendo, quiero recalcar que aunque muchas empresas y personal que trabajamos en ellas y personas físicas también, hemos recibido capacitación profesional para prepararnos para una contingencia, todo lo que tiene que ver con BCP, con DRP, que muchos de ustedes conocen. Nos hemos preparado miles de horas, quizá millones de horas de profesionales a lo largo del planeta, que justamente estas disciplinas nos permiten planear, implementar, validar y sobre eso generar mejora continua de estos modelos de gestión bajo una emergencia. Pues a pesar de eso y a pesar de que las regulaciones tanto locales como federales y los acuerdos internacionales nos obligan a estar preparados, está la magnitud de la situación que estamos viviendo, que la verdad es que nada de lo que hayamos visto, nada de lo que hayamos leído, nada de lo que hayamos entrenado, laboratorios, pruebas que hayamos hecho, nos había preparado para esto. Esa es la realidad, se los digo honestamente como un profesional y pues tengo más de 30 años de experiencia y trabajando en estas cosas, nada, ningún escenario. Estamos viviendo lo que se le llama en administración de riesgos un cisne negro. ¿Qué significa esto? Pues principalmente un evento. ¿Cuántas personas hemos visto un cisne negro? Pues si no es en foto, si no es en vídeo, la verdad es que podría ser hasta cero. Y eso es justamente, se le llama cisne negro porque pues es un evento que ocurre una vez en la vida. Entonces este cisne negro nos ha obligado a reescribir todas las reglas, nos ha obligado a prepararnos y actuar de una manera diferente. Esta contingencia que estamos viviendo no la teníamos prevista. Hay escenarios de pandemias, por supuesto, pero lo que vivimos hace un poco más de 10 años tampoco se parecía ni remotamente lo que estamos viviendo. Quizá algunos eventos locales, algunos eventos regionales, pero nunca en nuestra vida y en nuestro tiempo, un evento global de esta magnitud. Entonces, aunque se hayan hecho las inversiones a cualquier nivel, porque hablamos de que hay centros remotos de operación, hay infraestructura, hay tecnología, hay procesos, hay cursos de capacitación, ninguno, ninguno señores nos pudo haber preparado para este cisne negro. Y también, si alguno de ustedes haya visto la película, tormenta perfecta, pues es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre en una tormenta perfecta? Pues te dejas llevar, ¿no? Vas haciendo lo posible por irlo sorteando, porque aunque tengas lo que tengas, hay momentos en los que no hay manera de tener el control. Tienes que ir sorteando, identificando las situaciones y conforme van ocurriendo, irlas resolviendo conforme tu experiencia, tu preparación y tus modelos de recuperación te lo han permitido. Sin embargo, bueno, pues tenemos que pasar adelante y tenemos que empezar a tomar control de las cosas. Y justamente como estamos escribiendo esta historia, y sí quiero que también todo el mundo tenga presente, esto que estamos viviendo va a quedar reflejado en los libros de historia y lo van a leer las siguientes generaciones. Entonces, no se sorprendan ni se sientan incómodos de a veces no entender lo que está pasando. Nos ocurre a todos. Todos lo vivimos día con día. Día con día se genera mucha información, alguna de ellas falsa, otra verdadera, otra por validar. Entonces, es muy importante que estemos atentos de lo que ocurre. Mencionó Eduardo el tema de las regulaciones, los controles y todo el tema de la legislación. Pues sí, se tiene que ir aplicando sobre la marcha y aunque los modelos te obligaban a tenerlo, la forma en que se está aplicando hoy es completamente excepcional para sortear esta tormenta perfecta. Y bueno, vamos a dividir esta sesión en dos partes. Tenemos dos estudios. Esta primera parte que voy a estar platicándoles a ustedes, justamente es el primer estudio que se llama Regresar al trabajo de forma segura en la nueva normalidad o bajo la nueva normalidad. Perdón. Y luego, la segunda parte es una guía práctica para el regreso seguro. Que como bien mencionó Eduardo, pues ya es básicamente un enfoque muy específico hacia cuáles son los lineamientos que tenemos que cumplir por ley para este regreso seguro. Entonces, como aviso, pues un parroquial, estos estudios los preparamos en conjunto con otras grandes empresas a nivel mundial de capital humano, ADECO y RANSTAR. Y la premisa del regreso, pues empezamos, ahora sí hablar. La premisa del regreso es primero, primero la gente, people first, que quiere decir que si garantizamos que la gente está siendo cuidada, si garantizamos que tomamos cuidado de la gente, entonces de esa forma también garantizamos la continuidad del negocio. Es un poco triste ver que en varias empresas y en varias organizaciones no se le está dando la importancia a la gente este enfoque de primero la gente es lo, es justamente el principio básico que te enseñan en todo modelo de contingencia. Si tomas cuidado de la gente, si aplicas medidas de seguridad para garantizar que tu gente, que tu personal está bien, ellos estarán disponibles y preparados para tomar y garantizar la continuidad del negocio. A veces la gente y las empresas lo están viendo al revés. Primero vamos a garantizar la continuidad del negocio. Señores, primero la gente. Si garantizas la seguridad de la gente, ellos se encargarán de garantizar la continuidad de tu negocio. Ese es el primer principio. Vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Y bueno, primero hablemos un poquito de las malas noticias. Y justamente este estudio habla un poco más a detalle. No quiero ser muy técnico, pero sí quiero que tengamos un poquito de overview de este impacto económico. Estos números no son los últimos. Este estudio lo generamos en el mes de abril y se empezó a publicar en mayo. Entonces los números no son exactamente los últimos. Pero para que tengan una idea, este impacto económico ha afectado a más de 2.7 mil millones de trabajadores. O sea, prácticamente arriba del 80 por ciento de la fuerza laboral mundial. Un ejemplo de cómo está impactando de la forma económica en el seguro de desempleo en Estados Unidos, que se ofrece justamente a las personas que pierden el empleo, que estaban económicamente, que están económicamente activas, estuvieron trabajando por un tiempo y se desemplean. Aplicaron en las últimas semanas 3.3 millones, una semana antes 6.9 y una previa 6.6 millones. Para que tengan ustedes una idea de este impacto, el número más alto o el récord que tenía esta aplicación de seguro de desempleo en Estados Unidos. El número más alto había ocurrido en 1982, la época de Ronald Reagan. Los que se acuerden sabrán, yo no me acuerdo porque yo soy milenial, lo siento. Pero bueno, nos platican que en 1982 695 mil personas aplicaron en una semana para el seguro de desempleo en Estados Unidos. Y vean este número, 6.6 millones en la semana del 4 de abril, 6.9 millones en la semana del 28 de marzo y 3.3 millones el 21 de marzo. Es un número impresionante. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, calcula 195 millones de empleos afectados solamente en el segundo trimestre. Solamente. Y les insisto, esos números, pues les faltará acumular todo mayo, todo junio y lo que sigue. ¿Cómo han respondido algunos países? Bueno, hay algunos que están aplicando medidas monetarias, estrictamente monetarias, estímulos fiscales. Estados Unidos está aplicando dos trillones de dólares para esto. Ha caído el gasto discrecional entre el 40 y el 50. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias están empezando a decir, todo el gasto que pudiéramos, no es obligatorio hacerlo. ¿Cómo vacaciones? ¿Cómo me voy a comprar ropa? ¿Cómo voy a hacer? Todo lo que no tenga que ver con alimentación y servicios básicos, se ha caído. Todo está afuera. Cualquier compra de cualquier... Y ustedes lo saben porque todos lo estamos viviendo hoy. Preferimos tener ese dinero en la bolsa, cuidarlo, en vez de estar gastando en cosas que la verdad no generan ningún valor en este momento. Pero bueno, eso afecta a todas las industrias que justamente son parte de este gasto discrecional. Ustedes verán y recordarán las industrias del entretenimiento como están. Todo lo que tiene que ver con hospedaje, viajes, igual. Ropa, toda la gente de retail que no tiene que ver con alimentos, está sufriendo de manera importante. Y esto al final impacta en el 10% del PIB mundial, lo cual es un número impresionantemente grande y la verdad es que afectaba a todos. Entonces, más allá de la caída del empleo, que es súper importante, por supuesto, más allá de la afectación que estamos viviendo en la contratación del personal y la gente que está laborando, ya hay un impacto impresionante en los ingresos de las empresas que justamente tienen ese personal trabajando de alguna forma, ¿no? Se vislumbran dos escenarios. Hay un escenario que le llaman el virus contenido, que habrá un rebrote, por supuesto, y un crecimiento, pero controlado. Entonces, de alguna forma, se están aplicando esas medidas para que la gente, al no estar en centros de trabajo, los niños no estar en la escuela y restringir la movilidad, se busque esta forma de contener al virus y que de alguna manera no impacte o no tenga un rebrote enorme tal como ocurrieron en las semanas anteriores o lo vimos en meses anteriores. Y luego, la otra, entonces, bueno, generando, si se genera esto, va a haber un crecimiento, se espera algún tipo de recuperación este año en la parte económica. El otro escenario que es mucho más complicado es un resurgimiento del virus de una forma más agresiva, de una forma sin control. Y entonces, sí, el crecimiento se verá impactado. No habría forma de que este año tuviéramos alguna recuperación. Y de todas formas, se prevé un impacto económico para los próximos de tres a cuatro años. En los dos escenarios, en el primero se ve un impacto dos años y en este, si realmente se vuelve otra vez muy agresivo, habría un rebrote muy fuerte y entonces se espera una recuperación económica hasta los próximos cuatro años. Con un resurgimiento del PIB, en algún momento, o sea, recuperar el tamaño de lo que teníamos, nos va a llevar, si es algo controlado, este año no hay manera, en algún momento del año que entra podríamos recuperar el tamaño de la economía que tenemos y si se vuelve más agresivo, al menos tres años para recuperar el tamaño de la economía que teníamos antes de que empezara este evento. Bueno, y entonces, como les comentaba, pues el regreso tiene que ser así como nos fuimos a casa y así como preparamos nuestras acciones de contingencia y estas estaban basadas en cuidar a las personas, la gente primero, people first, así es el regreso, así va a ser el regreso. Primero la gente, tenemos que garantizar que la gente tenga todas las medidas de seguridad, todos los controles y que le demos todos los recursos necesarios para hacerlo. Y entonces, sí, si tomamos cuidado a la gente, ellos se van a encargar de garantizar la continuidad del negocio. Ahora, voy a pasar un breve video, no todos son malas noticias, vamos a verlo. Gracias. 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 Una estructura para el día y el pay cheque que apoye su familia. Para otros, es aprender a trabajar en una forma que se ve muy diferente de la vida. Preparando y cautelar en el futuro. En ese primer día de vuelta, y las que nos siguen, nos trabajamos juntos para asegurar que nuestro retorno se sienta segura, y bien, y bienvenido. Porque cuando las máquinas de poder de vuelta, y el humo de la fuerza vuelve, juntos, estamos haciendo más que simplemente ponernos las luces de vuelta. Estamos ponernos las vidas de vuelta. Bueno, como les decía, no todos son malas noticias. Y como se habrán dado cuenta en el video nuevamente, ¿qué vimos? Personas. ¿Por qué? Porque somos las personas las que estamos en el centro. Somos, a través de nosotros es por lo que gira este mundo. Y entonces, a través de nosotros es como se hará el regreso. Y por eso se vuelve muy importante que en todas las acciones que hagamos, tengamos siempre primero en la mente a la gente. Entonces, también si se fijaron, habla de garantizar esta seguridad. De cómo, tomando las medidas necesarias, podemos empezar a hacer ese regreso. Los gobiernos empiezan ya, han empezado a definir reglas muy concretas. Hemos venido viviendo en Latinoamérica un poco como en las películas de Volver al Futuro. Vas viendo cómo ocurren las cosas en otros países primero. Cómo empezaron en Asia, después cómo se empezaron a implementar medidas en Europa, posteriormente Estados Unidos y ahora nosotros. Esa visión en la distancia nos ha permitido adelantarnos a varias cosas, pero ha sido muy valiosa porque ha enriquecido las medidas. No solamente es lo que se nos ocurra, sino estamos viendo la efectividad de lo que ya se implementó, o la falta de efectividad también de lo que se pudo haber implementado en otros lugares. Entonces, los gobiernos están aprendiendo de esto y justamente paso a paso nos están definiendo una serie de medidas que conforme van transcurriendo el tiempo, por supuesto que van cambiando. Nada de esto está escrito en piedra y es por eso que tenemos que estar muy atentos al día con día para entender cómo están evolucionando las cosas, entender qué nos están pidiendo y poder decidir y actuar en consecuencia. Lo que hoy tenemos muy claro, y Eduardo lo va a mencionar a más detalle en su presentación, es el tema del distanciamiento físico, la higiene con un cuidado extremo de la higiene, como nunca lo habíamos visto, tanto de las personas como de los inmuebles, y algo que también se está recomendando mucho, las pruebas regulares, que son, como también mencionábamos, se convierte esto ya en protocolos. No solamente son buenas intenciones, no solamente es una buena idea, ahora es, pues esto ya es un protocolo, hay que seguirlo, hay que aplicarlo, y no hay vuelta de hoja, ¿no? Y se empiezan a generar en base a esos protocolos los estándares. Aquí les platicamos, en esta parte vamos a ver un poco más el qué, con Eduardo verán a detalle el cómo. Y entonces, aquí hay un pequeño diagrama, le llamo de gestión de riesgos, porque bueno, la gente que ha participado en cursos de administración de riesgos entenderá que lo primero que hay que hacer es, bueno, cómo gestionamos estos riesgos, y justamente está pensado así, ¿no? En la parte superior de esta pirámide, esta pirámide que está aquí, tenemos por un lado los empleadores primarios, empleadores anfitriones, o que usan outsourcing para su personal. Esta pirámide habla primero de una eliminación del riesgo, que es la parte más alta, que es lo que no queremos, que es justamente, ¿cómo lo puedes eliminar? Bueno, hablábamos, para darles un ejemplo, ¿cómo puedes eliminar el riesgo de que te contagies? Pues no estés en contacto con personas contagiadas. Ok, ¿y eso cómo? Ah, pues no salgas. Bueno, y si no salgo, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Hemos venido cubriendo las necesidades estando en casa, algunas personas, otros lamentablemente no ha sido posible por las circunstancias que tienen. Lo ideal en esta eliminación de riesgo es remover físicamente el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo elimino? No trabajo, bueno, pues esto no opera, ¿no? Definitivamente es lo que no buscamos. Entonces, hacia abajo de la pirámide es como empezamos a ver esta forma de gestión de riesgos, los sustituimos. Bueno, ok, ¿cómo puedo evitar el no trabajar? Bueno, pues trabajo remoto o cerramos sitios y mando a la gente a su casa, ¿no? Esa es una forma de sustituir ese riesgo. Luego, si tengo que trabajar en sitio porque no tengo otra forma, entonces empiezo a aplicar ciertos controles. Facilito limpiezas de manos, limpiador de manos, antes y después de cada turno, en el caso de una fábrica o en los diferentes turnos que yo tengo en la empresa, si es de servicio. Controles administrativos, dispositivos de barrera o de entrada, le llamamos, que son los checkpoints o los controles que estamos poniendo en las entradas de las empresas cuando te presenta, te tomo la temperatura, aplicas gel, etcétera. Entonces vamos haciendo esos puntos de control en el camino para que la gente que ya está trabajando aquí, pues le garanticemos que estamos tomando las mejores medidas posibles. Y luego la otra, pues naturalmente que la gente tenga equipo de protección personal que ya los conocemos todos, ¿no? Las mascarillas, respiradores, las pruebas también están en este momento. El tema aquí que tenemos que contemplar es que lo que está en la base de la pirámide, si bien es igual como la pirámide de Maslow es un MOS, pues esto es lo menos efectivo porque tienes esto, luego esto, los dispositivos, y luego esto, la sanitización en el trabajo. Pero si además puedo trabajar remoto, bueno, se vuelve una maravilla porque estando en casa, pues el ambiente está mucho más controlado, no entra y sale gente, no entra ni salen empleados, no entra ni salen proveedores. Entonces aquí hay un control mucho más específico de nuestro ambiente, aquí no, aquí estamos lidiando con todo el medio ambiente. Y la verdad es que esta, pues no la vemos viable, ¿no? Naturalmente esto es lo que no estamos buscando. Lo que queremos es que todo ocurra en esto, pero como la pirámide de Maslow, empezamos de lo más sencillo a lo más complicado. Naturalmente, pues ¿qué es más barato? Si lo vemos en impacto económico, pues esto, ¿no? Empiezo con esto, pero tengo que llegar acá, a los dispositivos, estos controles administrativos, que tienen un costo naturalmente. He visto ofertas publicadas, bueno, de cámaras, que vas, detectan que va caminando una persona y prácticamente te dice todo, todo, todo. Sin que haya alguna, si tienes temperatura, cuánto tienes de temperatura. Hay cámaras que incluso ya están ofreciendo detectar pulsos o latidos. Entonces, la verdad es que la tecnología ya está a ese nivel, sí se puede usar. Pero bueno, esto, hay gente y hay empresas que no pueden hacer esa inversión. Entonces, se puede hacer de la manera tradicional sin ningún problema. Hay tecnología, pero bueno. Y finalmente, el tema de que tengamos los centros de trabajo con todos los medios y disponibles para esa limpieza, también se vuelve muy importante. Y aquí, pues naturalmente, entre más abajo estemos, hay menos impacto en la gente, en la vida personal. Y aquí, pues es el impacto más alto, ¿no? Con el no trabajo. Y luego aquí, aquí aplicando justamente ya esta sustitución de que seguimos trabajando con los riesgos, estas medidas preventivas, pues si hablábamos de estos niveles, esta parte azul es lo mismo que estaba acá. este azulito claro, azul un poco más marino, esto ya más oscuro. Y a esto se refiere, son estos puntos. Y entonces, con el personal, bueno, es muy importante que identifiquemos que sea elegible para el trabajo. Es decir, que no esté contaminado o que no tenga algún síntoma. Y bueno, y si está disponible y tenemos los medios y puede trabajar o tiene que trabajar en sitio, pues limitar los contactos, ¿no? Y aquí podemos también aplicar el tema del distanciamiento social. Si ya estás en sitio, el distanciamiento social, reuniones de equipo, pues solamente virtuales, no se está recomendando bajo ninguna circunstancia que tengas juntas físicas. Se ha demostrado durante esta pandemia que se puede. Es maravilloso, hay que usarlo, ¿no? El tema de los baños es un tema muy importante. Si tienes que estar en sitio, tiene que haber una sanitización de los baños constante, tener mucho cuidado con cafeterías y restaurantes y naturalmente todo lo que tiene que ver con áreas comunes, ¿no? Y que se verifiquen las reglas y la implementación. Esto, todo esto se ve reflejado en políticas para la empresa, lineamientos que tenemos que implementar a nivel país, que va disparando el país y luego esto aplicado a la empresa. Y luego, a nivel sector industrial, este input que nos dan las regulaciones de los países se convierten por industria o por empresa. Justamente esa es la idea. Que lo que se define aquí llega en cascada a las industrias, en consecuencia a las empresas y en consecuencia a las personas. Y algo muy importante, y seguramente Eduardo lo comentará, es muchas, nos encontramos con muchos empleados que aplican muy bien las medidas cuando están en el trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando están en casa? No hay control. Parece que pierden ese sentido de cumplimiento y muchas veces en casa no lo siguen. Entonces, tenemos que generar conciencia en la gente que esto no es solamente para cuando estén trabajando o cuando estén en la calle, también hay que aplicarlo estando en casa. Finalmente, este cuadro, perdón, para que tengamos un poco más de claridad del impacto que hay en las industrias. Este es un ejemplo de las industrias en Reino Unido. En el eje de las X tenemos justamente la probabilidad de que estas industrias puedan trabajar vía remota, siendo el eje el cero, el número menor. O sea, todas estas industrias que están en el cuadro gris, pues son las menos, las que tienen menos probabilidad de trabajar remoto. ¿Por qué? Bueno, pues hospedaje y servicio de comida, naturalmente no hay manera de trabajar remoto. El hospedaje se da en sitio, la comida se prepara en sitio. A menos de que, bueno, tengan una idea y lo preparen en su casa y lo distribuyan. Y bueno, pues ya generamos un nuevo tipo de negocio, ¿no? Las casas de hogar como empleadores, pues también naturalmente transporte y almacén. Pues el transporte tiene que ser en sitio, te tienes que mover. El almacén está en sitio, no hay de otra. La agricultura, la silvicultura, la pesca, pues es en sitio, construcción, manufactura. Y así estos sectores. ¿Cuáles sí tienen mayor probabilidad de trabajo remoto? Pues lo hemos visto. Actividades profesionales en general, como muchos de nosotros que estamos trabajando vía remota. Información y comunicación, perdón, se refiere básicamente a periodismo, a todos los medios de publicación. Actividades financieras y seguros, pues algunas. Pero este cuadro, pues no se puede. Y el eje de las Y, básicamente es el nivel de interacción. O sea, entre más bajo, pues hay menos interacción con grupos de personas, ¿no? A ver, ¿esto qué quiere decir? Pues la agricultura, por ejemplo, pues es un grupo de personas limitado, pero no entra y sale gente como en el hospedaje, ¿no? Ahí forzosamente tenemos un contacto físico, personal e íntimo con personas. Entonces, esto es lo que quiere decir este cuadro. Hay sectores, y en resumen, que no pueden trabajar remoto, al menos no en la parte esencial o core, y habrá otros que sí. Y en base a eso se van midiendo las normas y los controles que tenemos que aplicar. ¿Qué debemos contemplar para el regreso seguro? El acceso controlado, como ya lo mencionamos, y si se identifica personal que hay o que tiene algún síntoma, pues naturalmente tendrá que estar en cuarentena. Aquí hablamos de las políticas que son necesarias, la temperatura, los chequeos, al azar, ya una vez estando adentro, ¿no? El trabajo remoto, que lo conocemos ya muchos de nosotros y lo estamos haciendo muy bien. Que haya un trabajo y planación de los horarios. El tema de los turnos se vuelve muy importante para disminuir el riesgo y permitir que la gente pueda llegar a casa, salir de casa y llegar a casa bien. La higiene y salud, tanto personal en el trabajo como fuera de él y tienen que ser obligatorios. Insisto, hay empresas que lo están haciendo muy bien. A veces tiene que ver mucho con el perfil también de la gente. Hay gente que no le gusta, pero tenemos que seguirlo. Simplemente tener cubrebocas en la oficina, me ha tocado ver call centers, me ha tocado ver algunas empresas que no les gusta la gente, les molesta muchísimo. Entonces, tenemos que trabajar con este tema para que la gente esté consciente y lo aplique. Y finalmente, pues que haya comunicación al menos una vez al día sobre lo que está ocurriendo con nuestros equipos, tener esa retroalimentación y poder enriquecer también en la retroalimentación que ellos nos den las medidas que estamos viendo. Conclusiones para esta primera parte del estudio, pues como comentábamos, hay mucho que hacer, ha habido muy malas noticias, pero me parece que tenemos una oportunidad en este reseteo de tomar control de lo que está ocurriendo y en consecuencia, si tomamos ese control, salir de esta situación más fuertes, más ágiles, mejor preparados y por supuesto darle el dinamismo al negocio que requerimos para buscar que esta recuperación se presente de la forma más rápida posible. Hay mucho trabajo que hacer con la gente, hay mucho trabajo de sensibilización tanto de las empresas como de las personas y que tiendan que están poniendo en riesgo no es solamente una enfermedad, sino su salud en el largo plazo y tenemos que cuidarnos. Esto es lo que tenía para presentar, no sé si quieran que tengamos preguntas o las dejamos al final, Víctor. Sí, yo creo que la dejamos al final, dejamos al final también a los participantes si quieren o tienen alguna duda con mucho gusto lo podemos ver y al final checamos las preguntas. Listo, Eduardo. Sale. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi escritorio. Ahí ya se ve. Sí. Listo. Sí, se ve bien. Ahí la presenta. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todos los participantes que están en el meeting y decirles que no soy abogado, ¿eh? Para que, porque luego pasa que cuando damos estas pláticas nos dicen como, no, no lean la ley, más bien se las vamos a hacer divertida, entretenida. Este es el documento al que Darío hacía referencia, entonces aquí MomPower Group ha generado, pues, no solo el protocolo, sino que explicamos un poco las tendencias que ahorita Darío asertivamente nos compartió. Entonces, en lugar de hablar de leyes, de NOMs, de dormirnos y aburrirnos, vamos a hacerlo muy dinámico. Bueno, este sería el flujograma o un poco de los últimos puntos que Darío presentó. En realidad, la presentación es, pues, continúa porque aquí ya explica a detalle qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, primero vamos a hablar un poco de normatividad porque Darío mencionaba la parte en donde la empresa tendría que considerar a la persona y después al negocio y el gobierno federal, pues, fíjense que está de acuerdo con Darío. Y entonces, solo que ellos no hacen recomendaciones sino que imponen y la manera de hacerlo es a través de las NOMs. De tal suerte que resulta ser que dentro del diario oficial de la federación que se publicó en mayo, el gobierno de México decide que habrá un reglamento, pues, para este regreso seguro hacia estas instalaciones. Entonces, se apalancan de dos NOMs. Si en algún punto quisieran consultarlas, pueden hacerlo en línea simplemente poniendo NOM 030 STPS o NOM 019 y básicamente esto, este regreso lo están amarrando a dos legislaciones. antes de hablar de legislaciones y NOMs y qué será eso, vamos a explicar un poco para los que no estén familiarizados. La capacitación, la seguridad y la higiene, todo lo que tiene que ver con la seguridad y el desarrollo de los trabajadores es obligatorio por ley, eso está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, existen NMX que son normas mexicanas, las cuales son, pues, a lo mejor algunas puedes tomarlas como recomendación si quieres, pero hay otras que se llaman NOM, esas, el acrónimo lo que quiere decir es norma oficial mexicana y aquí lo importante es que estas normas son obligatorias al 100% de las empresas, es decir, desde las MIPIMES hasta las grandes empresas sin importar cuántos trabajadores tengan, sin importar la presencia, tienen que cumplir el 100% de lo que marque esa NOM. Entonces, este ejemplo para la implementación del regreso seguro al plan de acción está amarrado a dos NOMs, en este caso sería la NOM 30 que habla de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita les voy a explicar en el documento viene un apartado en donde hablan también en este, que es este mismo, que no se confunde. En esta guía práctica hay un punto, esas también se las vamos a compartir, hay un punto en el que habla de tendremos que por un lado como bien decía Darío evitar que los trabajadores acudan al centro de trabajo, pero también tendremos que asegurar su salud psicosocial y el hecho de que hayan puesto este texto dentro de este documento hace pensar, porque todavía no es un hecho o no está dicho, que van a amarrar también la NOM 035 al cumplimiento del retorno del COVID. Entonces, también tendremos que velar por la salud psicosocial de los trabajadores. Ahorita vamos a ahondar un poco en ello. Luego también está el tema de la NOM 19, es decir, este regreso, pues sí está muy bien que ustedes acudan a distintos webinars. La diferencia o el valor agregado de este es que nosotros les vamos a compartir lo que la ley les pide, porque hay un checklist dependiendo del tamaño de la empresa. También si quieren les vamos a dar la guía o el link de la publicación del diario oficial de la federación, porque ahí están los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de la actividad económica. Entonces, esto que les estamos compartiendo aquí es una versión un poco más amigable o visual de los puntos relevantes. Adicionalmente, vamos a hablar también de por un lado qué va a pasar cuando ya superé la transición y ya estoy como algunas industrias reincorporándome a las actividades. Existe un semáforo e existen protocolos dentro de la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también en la del IMSS, porque cada industria tendrá que asegurar distintos elementos. Vamos a mencionar rápidamente qué es lo que contempla este diagrama para hacerlo mucho más entendible. Bueno, de entrada, legalmente hablando, lo que contempla es una estrategia para promover la salud y la seguridad sanitaria en el entorno laboral. Es decir, la promoción a la salud es obligatoria. La organización tendría que comunicar todo lo que a nivel federal se está generando. O sea, a nivel federal no se genera solo para que te informes, sino que a nivel empresa esa comunicación tienes que asegurarte que los trabajadores la reciban. Es decir, desde el protocolo no solo en el trabajo, sino en el transporte, como mencionaba Darío, cuando están en la casa, también la organización que yo pueda asegurar que no esté viajando constantemente, si no tiene que ir a la oficina que no vaya, si puede estar en home office, ahorita ese es el punto en el que vamos a andar, etc. también hay protocolos para la sana distancia, es decir, hay una implementación de medidas de sana distancia en el ámbito laboral, no es las que uno quiera acatar, no es las que tú creas, insisto, hay un lineamiento federal, y el primero sería quédate en casa. Entonces, las personas que no tengan necesidad de acudir al centro de trabajo por ley no tienen la obligación de estar en el centro de trabajo, y es obligación del patrón o del centro de trabajo salvaguardar su salud. Entonces, ese es un punto que viene en el anexo B.1 de esta línea que les digo. También la sana distancia en el centro de trabajo. Nosotros, por ejemplo, generamos nuestra política en donde existe una distancia entre cada uno de los colaboradores, les comparto alguna buena práctica de Manpower Group, nosotros ya no estamos permitidos o no tenemos de ningún modo la posibilidad de ingresar al comedor, no podemos llevar alimentos, existe una cierta distancia, también existen ciertos protocolos cuando vamos a tocar una puerta, debe de haber toallas, entonces, no es solo la sana distancia, también debería de haber un tema de señalización, entonces, es un proceso mucho más robusto y mucho más estructurado el que se tiene que seguir. También se tiene que registrar el control del ingreso y del egreso de todas las personas que acudan al centro de trabajo y también es importante que el centro de trabajo tiene que darle a los trabajadores el gel, incluso viene la fórmula que me parece que es 60% alcohol y cubrebocas que de preferencia tienen que ser lavables. Adicionalmente, también hay medidas de prevención de contagios en la empresa, pero como les repito, todo este protocolo que se engloba en un checklist está dentro del diario oficial de la federación. el uso del equipo de protección personal y por supuesto, aquí es de interés de las organizaciones la vigilancia y la supervisión. Entonces, será la organización la responsable de asegurar que todos los protocolos que se están indicando se lleven a cabo y se cumplan. Vamos a hablar un poco de las, estas listas o cuáles serían estos checklists que van a solicitar. Bueno, quien haya tenido oportunidad de trabajar con las NOMS sabrá que están divididas o delimitadas por las responsabilidades en función del tamaño de la empresa, es decir, ahí mismo viene el número de integrantes de la organización y será facultad de esta cumplir con los puntos que englobe derivado del tamaño de la misma. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa grande, que es la que más tiene que cumplir o la que tendría el checklist más grande. Más o menos son 84 puntos los que tienen que cumplir y ahí se enlistan. Bueno, hay una tabla que se llama listas de medidas para empresas grandes dentro de este protocolo que les menciono y el primero sería contar con una planeación y vigilarlo. Entonces, en este caso, este diagrama del documento que les vamos a compartir cobra valor porque entonces ustedes tienen que demostrar que están planeando y que están implementando las medidas necesarias para asegurar que se cumpla con cada uno de los puntos que enlisten. Insisto, enfatizo, reitero, que no están a consideración de las empresas. Es un lineamiento federal. También hay medidas de ingeniería o estructurales, lo que les decía de un poco de la distancia, las señalizaciones de alto valor, también la parte de contar con toallas, con gel, todas estas medidas que tienen que ver también con comisión e higiene, se tiene que escribir, plantear y evaluar. También hay medidas administrativas y organizacionales que obedecen propiamente a las necesidades de cada uno de los centros de trabajo. También hay otra tabla en donde les van a mostrar los equipos de protección personal, información de capacitación, porque como les decía, todo esto está amarrado a capacitación y seguridad de higiene, entonces también hay todo un lineamiento de la información que los trabajadores deben de recibir porque no hay manera de que puedan acatar un protocolo si no lo conocen, entonces también eso se tiene que generar. Y por supuesto el objetivo tanto de estas regulaciones, la supervisión, las implementaciones, el trabajo colaborativo es la promoción a la salud de los trabajadores, porque recordemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está creada para asegurar que los derechos de los trabajadores se cumplen y ahí estamos todos, no sintamos que porque somos empresa yo no soy trabajador, eso nos engloba a todos los niveles de la organización. Y por último también tiene un sistema de gestión. De cualquier modo les vamos a compartir el link, si llegaran a tener cualquier duda con mucho gusto podemos apoyarles a resolver. Vamos a hablar un poco de, en este documento de la guía práctica que vale la pena por supuesto que lo revisen y atendamos las recomendaciones que implica. hay un punto en particular que llama a su atención. Entonces, dice evitar el riesgo de salud en el centro de trabajo. Entonces aquí dice donde el home office ha sido exitoso, la organización tiene que extender ese foque para aligerar uno, presión en el transporte y no solo presión sino que se pueda cumplir con los protocolos sobre todo de distancia con servicios y que tenga un impacto social en la comunidad. Por supuesto un impacto positivo. Y aquí lo más importante o lo que es muy rescatable es que cuando los equipos están trabajando desde casa el documento lo recomienda pero la NOM 035 si te obliga a que tengas revisiones informales con los colegas para que estés al tanto de su bienestar y obtener su retroalimentación más allá de solo hacer sesiones de trabajo formal. Entonces, ese texto que pudiera aparecer no tan relevante sí va a cobrar relevancia. ¿Por qué? Porque el 23 de octubre de este año entra en vigor la segunda parte de la NOM 035 que en algún punto si quieren revisar ese tema lo revisamos. La mal llamada norma del estrés porque en ningún punto habla de estrés más que en dos puntos del glosario donde lo menciona como consecuencias de un riesgo psicosocial o un evento traumático severo. Pero lo que sí es importante es que se van a tener que generar evaluaciones también como todas las NOMs en función del tamaño de la empresa. Entonces, no solo ahorita que esto, pues por supuesto que es imprevisto y pues está estructurando de la mejor manera posible, pues ya entonces ya traemos la NOM 30, ya traemos la NOM 19 y eventualmente en tres meses traeremos también la NOM 35. Entonces, por eso es importante que el plan que generen sea apalancado o reforzado por todos estos recursos que ponemos a su disposición para que puedan tener el mejor efecto para los trabajadores. Todo se hace para las personas. Entendemos el impacto económico y el mundo en el que vivimos, sin embargo, todas estas acciones se están haciendo para las personas y para salvaguardar su integridad física y emocional en la medida de lo posible. Entonces, lo primero que se tiene que tener foco con este regreso seguro sería la salud ocupacional. Entonces, hay expertos al respecto para asegurar que se cumplan con estos lineamientos y en la medida de lo posible disminuir la brecha entre el plan y la realidad. Porque al ser personas, pues por supuesto que existen muchos individuos o muchos colaboradores que tienen ansiedad por separación, algunos otros tendrán ansiedad por perder el empleo, algunos otros algunas crisis emocionales por pérdida de algún familiar o algún amigo y todo eso es de atención del centro de trabajo porque son trabajadores de la organización. Por supuesto que tendremos que evitar riesgos, monitorear y vigilar a las personas y eso está indicado y detallado dentro de nuestras normas oficiales y por último pero no menos relevante como bien mencionaba Darío como experto en tecnología, pues aquí evitar el contacto innecesario. Entonces, pues así como él ha visto que hay cámaras que te ven hasta el pulso, pues yo he identificado o hay algunas empresas que ya están implementando incluso realidad aumentada para las sesiones. Entonces, no estamos diciendo que tengan que llegar a ese nivel, simplemente que existen opciones y toda, tanto a nivel federal como a nivel organizacional, se tiene que alinear y empujar a que todos aquellos colaboradores que durante este regreso seguro no tengan que acudir a las instalaciones, no lo hagan. Ya vimos que el impacto no es únicamente dentro del centro de trabajo, sino desde que sale de casa. Entonces, con esto cierro mi participación. Gracias. Excelente, gracias Eduardo. Pues pasamos a las preguntas entonces. Sí, muy bien. Danilo, vamos a revisar las preguntas que hemos recibido hasta ahorita. Bien, Jorge Alberto Barroso nos pregunta ¿cómo están actuando los líderes de las empresas ante estas situaciones de acuerdo a su experiencia? Bueno, yo puedo platicar de la mía, Lalo nos compartirá la suya. Yo te puedo decir que me he encontrado con gente muy sensible al tema, gente preocupada por cómo cuidar a sus empleados, cómo cuidar a su personal, cómo cuidarse ellos. Hay gente que tiene mucha sensibilidad y lamentablemente también me he encontrado de la otra. Gente que está, dice, no me interesa el personal, me interesa cuidar mi negocio. Me parece que no están entendiendo este principio que manejábamos de People First. En cualquier contingencia siempre, si tú cuidas a la persona, si tú le das las herramientas, si tú lo procuras, si tú estás al tanto, pues tu gente se va a encargar de darle esa continuidad a tu negocio. Yo creo que ahí son valores que no están bien entendidos. Hay grandes oportunidades, pero yo me he encontrado con mucha gente que está muy sensible al tema. Son los menos, pero sí hay. Gracias, Darío. No, 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 sin problema. Bueno, en mi experiencia, como hemos trabajado con los lineamientos para antes siquiera de bajar a los líderes, cómo se incorporará pues este regreso, pues sí, existe también desinterés de algunas de las partes, pero por eso es importante enfatizar que este regreso más allá de una lluvia de ideas de si estamos o no de acuerdo, es uno, entender que estamos en una contingencia y en una crisis global y dos, que cobra valor el seguir el lineamiento a nivel personal y también a nivel colectivo porque tendrá implicaciones para todos lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, cuando la postura es así, es decir, es firme, pero no impositiva, con eso el resultado ha sido mucho mejor para los líderes y como adultos, pues también a nivel andragógico entender por qué lo tienen que hacer. correcto, muy bien. También aquí tengo otra pregunta de Ronald Gómez. Bueno, viene con un comentario, dice, parece que las empresas de tecnología tenemos menos impacto por poder trabajar de manera remota la mayoría de las veces. Sin embargo, en mi caso, parece que se trabaja más y es una opinión casi general porque los horarios son complicados de respetar. No sé si quieran comentar algo al respecto. Completamente de acuerdo. Definitivamente esta pandemia, este cisne negro nos ha obligado a trabajar diferente. Me parece que el tema del horario, pues sí, hay veces, hay un meme que en un reloj en vez de venir las horas vienen los días, ¿no? Y el reloj se va viendo lunes, martes, miércoles. La verdad es que sí ha sido muy complicado. En muchos momentos hemos dicho, pues ya no sé cuándo es sábado o cuándo es lunes. Sí ha ocurrido. Me parece que justamente por eso las regulaciones van enfocadas ahora hacia el tema de la salud emocional porque tenemos que cuidar eso. Yo creo que era tan grande la crisis y todos queríamos estar involucrados y participando que también lo hemos hecho sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a sensibilizarnos también de esa parte. Completamente de acuerdo. Pero bueno, yo me he encontrado a empresas que en las que tienen tecnología, pues a lo mejor ha sido más fácil. Las que no, ha sido complicadísimo y las jornadas han sido todavía mucho más difíciles. También esa sensibilidad para los jefes de organizar porque me he encontrado también con empresas que organizan juntas a las 8 de la noche porque no pueden, porque están trabajando en otras cosas. Yo creo que aquí en la medida en la que tengas clara una agenda, en la medida en la que tú tengas una serie de reportes bajo ciertos esquemas ágiles que le llamamos, le llamamos los que saben un poquito de Scrum, el Daily Stand-Up, podemos decir el Daily Stand-Up 10 minutos, 15 minutos en la mañana con el equipo de trabajo y no dos horas empezando a las 8 de la noche. Me parece que aquí tiene que ver más que un tema de regulación, cómo nos administramos como jefes, qué confianza tenemos en el equipo, cómo desarrollamos habilidades porque sabemos que no todos estamos siendo de lo mejor. Entonces, generamos esa dinámica en el equipo y confianza y es responsabilidad de nosotros como jefes hacer. Lalo. Pues yo creo que Darío ya lo mencionó como experto y el sentir generalizado sí es esto de que ha sido complicado delimitar el tema de las jornadas porque si de por sí no es un tema que se atendiera hasta el año pasado con la implementación de la NOM pues ahorita va a ser mucho más complejo porque ya no hay horarios para la demanda y nosotros que trabajamos de manera global pues también se ha complicado porque a veces incluso tienes que tomar llamadas porque son secuenciales. Antes en el centro de trabajo podrías tener interacción física pero ahora tienes que esperar a un audio para poder generar acuerdos. Correcto. Muy bien. Por acá tiene que ver un poquito más con gobierno dice es Ricardo Rubio dice mi nombre perdón él trabaja para la IFT y la duda es si se tocará el tema de regreso a la normalidad para servidores públicos. Tiene que claro toda normatividad contempla siempre sector gobierno y sector privado entonces invariablemente tiene que habrá que estar muy pendiente de las publicaciones del diario oficial de la federación y sobre ello y lo atendiendo y también en la página de la CGO hay una parte de protocolo regreso seguro ahí viene el semáforo y vienen los sectores que se van a ir incorporando entonces como muchos no sé si específicamente el suyo pero muchos de estas pues líneas de gobierno que no necesariamente son primarias por eso no se han hecho ni lineamientos ni ningún protocolo porque se van atendiendo en función de los regresos que se van generando correcto aquí hay una pregunta de Jorge Jaime Mendoza que creo que puede ser interesante para el tema justamente de Manpower que está este es prácticamente su tema no dice ¿cómo impacta a las empresas y al outsourcing el actuar como proveedor el gravamen del uso de plataformas y herramientas digitales cuando el uso de estas alternativas para el trabajo se hacen mucho más necesarias? Bueno pues lo estamos revisando es un tema que el equipo está revisando en el caso de más que a nosotros me parece que tiene que ver más con los clientes que lo están usando entonces por el momento el equipo está trabajando y revisando esta parte no tendría un comentario concreto por el momento pero estamos trabajando en esa parte Lalo pues ahorita me parece más que hablar de gravámenes cobran valor y lo que decía Darío es que ya es tarde para generar alguna implementación o un valor agregado como outsourcer porque por un lado se ha disparado la oferta que no necesariamente generará un valor agregado o un distintivo y por la otra será momento de apalancar o de reforzar aquello con lo que las organizaciones cuenten específicamente hablando de tecnología entonces yo creo que para responder concretamente la pregunta pues el valor que podrás otorgar será el que como organización a nivel tecnología puedas brindar en función a los requerimientos actuales correcto bien aquí viene bueno contestaremos dos preguntas más si tenemos algunas entonces yo creo que básicamente por el tiempo que tenemos Katia Guadarrama dice en empresas de más de 50 empleados al regreso significa un análisis importante ya que debe de evaluar los puestos críticos que deben de estar en sitio y hacer el match con la situación del personal y cada uno de sus colaboradores quizás en algunos casos debe de evaluarse cambiar algunas funciones de un puesto para que puedan cubrirse por personal que tiene menor riesgo a fin de proteger al personal que tiene mayor riesgo se habla de manejo de turnos pero aún así es complicado no sé si quieran comentar algo al respecto pues sí definitivamente el tema de los controles hay que eso es hay que implementarlo como Lalo lo menciona no es no es si queremos eso se tiene que hacer ahora aquí yo creo que más bien es enfocarse a una transformación digital el que tanto puedo llevar mi modelo de negocio hacia una plataforma que me permita trabajar en forma remota o sea para nosotros ahorita usar Zoom me parece que es algo muy accesible algo muy sencillo pero hay empresas que se les complica mucho primero por el giro segundo por la inversión que tengan que hacer y tercero pues por la visión del modelo de negocio entonces como bien hablaba es un momento de reseteo y habrá que revisar en el caso de estas empresas que están hablando más de 50 yo creo que aplica desde abajo todavía a menos gente la manera en la que puedan trabajar en forma colaborativa a distancia pero el core que siempre será hacer llegar a tus clientes tus productos o servicios me parece que ahí es donde está el problema al final del día porque existimos para resolver alguna necesidad de un cliente o en el caso del gobierno pues proveer a la sociedad de servicios entonces en la manera que vayamos resolviendo eso de manera digital será más fácil y dará agilidad a que podamos trabajar con estos medios y de una mejor forma sin poner en riesgo a la gente y al final cumplir la misión del negocio que es para la razón que estamos aquí y solo para complementar el punto normalmente la ley define o pues sí engloba y en este caso lo hicieron incluso hasta por sector entonces hay responsabilidades de empresas hasta 10 personas o hasta 50 que en este caso de 11 a 50 entrará a nivel pequeña y algunos lineamientos se han pues flexibilizado o de algún modo hay como cierto pues es como permisivo en el sentido de comercio e industria y servicios entonces valdría la pena que lo revisaran y si algo no está acorde a lo que marca la ley siempre recordemos que ante una inspección ordinaria cuando tú estás tratando de cumplir con estos lineamientos y enteras a la autoridad de que por X o por Y por decisión del comité o de la de la comisión de seguridad higiene algo no está acorde pues hay como mucha más flexibilidad porque lo que ellos quieren asegurar es que se entienda la ley y se aplique Perfecto y última pregunta de Gilberto Salas dice ¿Cómo se atenderá la salud mental de los empleados a su regreso laboral? Digamos alguna recomendación ¿no? Ya lo ese es tu tema Sí mira vamos a estar con broche de oro Bueno me parece que cuando regresemos es tarde entonces las acciones se debieron de haber generado hace tres meses cuando esto comenzó si no lo han hecho es el mejor momento para hacerlo entonces cinco recomendaciones básicas para cuidar la salud mental que se están aplicando en Manpower Group como mejor práctica la primera tener sesiones recurrentes con los trabajadores pero no una sesión en donde vamos a revisar puntos o no es un account meeting simplemente es una sesión en donde podamos hablar de cómo nos sentimos dos capacitar a los líderes acerca de cuáles son los efectos que están sufriendo las personas en función de estrés para esto les comparto que en el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitaron un laboratorio de estrés por supuesto es digital entonces pueden poner laboratorio de estrés IMSS en Google o en el buscador que utilicen y les van a dar uno ¿cómo identifico que tengo estrés? porque me parece que la experiencia trabajando estos meses ha sido que es difícil para los colaboradores ya identificar lo que sienten es un mix entre ansiedad entre encierro entre me estoy adaptando pero no me adapto entonces también nosotros tenemos que ayudarlos porque esa parte es importante y ahí también viene un termómetro en donde se pueden evaluar y a partir de ello recomendaciones punto número tres si están en facultad y en posibilidad es importante que generen tareas adicionales es decir si a lo mejor ahorita también a nivel de empresa que habría que ser sensible hay algunas empresas que lo están pasando mal algunas ya ni siquiera existen si la productividad es algo importante para la organización el punto intermedio es la salud psicosocial del trabajador pero también a lo mejor esta actividad en donde sí te voy a hablar de algo que no necesariamente es trabajo pero que te va a ayudar a mejorar la productividad por ejemplo pueden tener una sesión en donde se hable de los retos más comunes que han enfrentado como equipo y como la organización les va a ayudar a resolver e insisto en este momento existe me parece ya una sobrecarga de webinars entonces seguro que el que escribamos en LinkedIn nos va a dar mínimo 10 webinars gratuitos que podrían utilizar ustedes como estrategia y conversarlo al final y como punto número 4 será también parte de que los líderes de la organización sean embajadores de la organización entonces para ello habrá también que capacitarlos si bien no todos son psicólogos dependiendo del giro de la empresa pues sí sería importante que identifiquen cuando alguien tiene ansiedad cómo se tiene que manejar que o sea algo no viemos que si alguien se siente mal pues que no intenten que expliquen en público sino generar una sesión adicional entonces con estos pequeños detalles con mantenerse en contacto es mucho más llevadera la crisis eso se los decimos como recomendación y por último pero no menos importante la información en la medida que nosotros estemos informados como líderes podremos generar estrategias adecuadas porque de otro modo pasamos de la información a la suposición y ahí es en donde incluso se pueden agravar los problemas y este no está dentro de los puntos pero les paso el tip desde antes de este COVID con la entrada de la NOM 035 se habilitaron servicios a nivel federal justamente para la salud psicosocial creo que fue un buen timing en ese sentido por un lado lo que les decía del Instituto Mexicano del Seguro Social por otro lado la UNAM tiene una línea de ayuda psicológica gratuita por otro lado LOCATEL tiene una campaña que se llama No te lo calles entonces existen diversos medios en donde los trabajadores pueden acudir y exponer cómo se están sintiendo entonces pues a lo mejor si no existe la confianza a nivel organizacional pues canalizarlos con ello o pues si tienen gastos médicos o algún seguro que también se modificaron pues ya cuentan con algunos de ellos con la opción de que puedas tener línea psicológica perfecto bueno pues digamos muchas gracias Eduardo Darío por todos estos interesantes conceptos la verdad es de que muy interesante y creo que nos falta mucha información para poder entender todos estos cambios que tenemos ya ahora entonces vamos a tener que ser muy ágiles muy rápidos para tratar de adoptarlos en nuestras organizaciones y bueno pues quiero agradecer especialmente a Manpower por este apoyo por esta la oportunidad de compartir estos conocimientos por medio de este webinar entonces bueno pues muchas gracias a todos también los participantes los que se dieron la oportunidad de estar presentes por aquí y bueno tenemos eventos próximamente justamente nosotros trabajamos mucho con webinars para tratar de compartir el conocimiento que tenemos con diferentes temas no sé si quieran comentar algo más Eduardo Darío no por mi parte solo agradecerles a ustedes y pues Global Links por supuesto y a la audiencia por o a los los participantes por su tiempo y esperamos que esto sea de utilidad igualmente pues muchas gracias a Global Link y gracias a todos los participantes nos estaban preguntando sobre el video vi una pregunta lo vamos a publicar en Twitter para para que los que puedan verlo y vamos a buscar la manera de compartirlo con ustedes pero en Twitter lo tenemos ya publicado muy bien pues muchas gracias a todos pues no me queda más que desearles un excelente día un excelente día muchas gracias 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 hasta luego chau 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 chau